Tutoriales, aprende en un clic Hola, bienvenidos. El día de hoy estoy celebrando contigo que hemos cumplido dos años en este canal. Para celebrar contigo he preparado un pequeño sorteo y me gustaría que participaras en él, pero antes déjame contarte por qué abrí este canal. Mi nombre es Blanca Maldonado y soy gestor de educación y capacitación. Este canal es parte de mi proyecto de titulación y tiene como finalidad desarrollar recursos educativos para guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y brindarle a los maestros material para trabajar en el aula. Estos recursos y actividades son para ti y me hace muy feliz que los utilices y los compartas. Este canal me permite desarrollar mis ideas y generar contenido educativo. Tú como docente tienes la libertad de descargarlo y reutilizarlo. Lo único que no puedes hacer es descargar mis videos y subirlos a YouTube, porque esto se considera plagio. Si tienes alguna duda de cómo descargar los recursos educativos que comparto, puedes dejarme un mensaje y ten por seguro que te voy a ayudar. Estuve pensando en qué regalarte, pero considero que en estos momentos te puede ser de gran utilidad una tarjeta de regalo a Amazon con valor de 500 pesos. Participar es muy sencillo, solo debes estar inscrito en mi canal y dejar un comentario en este video con tu correo electrónico o alguna de tus redes sociales para poder contactarte en dado caso de que seas ganador. Tienes una semana para participar. Recuerda, entre más mensajes dejes, más oportunidades tienes de llevarte esta tarjeta de regalo a Amazon. Este sorteo solo aplica para la República Mexicana. Yo seguiré disfrutando de este delicioso pastel. Nos vemos la siguiente semana. Recuerda, tenemos una cita el próximo sábado 17 de octubre a las 7.30 pm para dar a conocer los resultados del sorteo. Recuerda, estás a un pasito más y aprenderás los nuevos. Suscríbete y comparte. Adiós. Tutoriales.